Hola amigos de YouTube, les traigo un video sobre el juego de Dante's Infierno Este juego, aquí está, miren Este jueguito lo acabo de bajar hace unos días Me costó 20 dólares en la store de Playstation Me cobraron 281 pesos, fueron 281 pesos mexicanos Y me cobraron como 13 pesos de comisión, no sé de qué, igual de la store Entonces, bueno, hice, quiero hacer este video para que vean la jugabilidad y los gráficos del juego Ya que es un juego de PSP El juego pesa aproximadamente 1,4 GB Vamos a ver el jueguito Esta semana lo estuve jugando y déjenme decirle que los gráficos Los gráficos es en sí lo mismo No hay mejoras, no es HD Los gráficos son del PSP viejito La jugabilidad igual, es la misma Es la misma que el PSP viejito, los controles Hago este video ya que creo que hay muy pocos en la red sobre este juego Ahí en YouTube, solamente hay una persona que subió uno Pero horrible, horrible el video Así que, bueno Aquí les traigo este juego Vamos a poner Star Game La dificultad Este juego, este... Está en idioma inglés No está para español Las opciones no vienen en español Está muy bien este juego Yo desde cuando lo quería ya jugar Pero bueno, lo traigo hoy para el PS Vita Nuevamente cuesta 20 dólares 20 dólares cuesta este jueguito Les vuelvo a mencionar que Los gráficos son del PSP viejito No hay mejora No hay mejora 20 dólares Ustedes opinen Si realmente vale la pena comprarlo Yo me animé a comprarlo porque ya desde Cuando quiero jugarlo Tiene mucho dinero de jugarlo Así que, bueno Me animo y de paso hago este pequeño video Para que puedan apreciar un poco más el juego De cómo se puede... Cómo se ve la consola nueva de Sony La PS Vita Ahí empieza el juego ¿Qué es lo que se ve la consola nueva de Sony Y como les comento Los controles y el juego es lo mismo Que el PSP viejito Solo sirve el joystick Del lado izquierdo Les comento Este juego está en idioma inglés Las opciones No se encuentra Una opción para cambiar el idioma La opción para cambiar el juego No se puede ver bien el video Para que vean que Los gráficos Son los mismos Que el PSP Normal I will redeem myself Autumn You are mine You are mine Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oops. 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 Ya me va a matar. Ya me mató. Bueno pues quería traerles este pequeño video sobre este juego. Está muy bueno la verdad. La historia. Sale y solamente para decirles que las gráficas son las mismas. Aquí tienen las opciones de tus poderes. Oops. Oops. Miren. Opciones. Eso no encontramos subtítulos. Pero idiomas no. Ya vieron la jugabilidad de la misma. Ahí está. Ok. Bueno pues espero que les haya gustado este videito. Y si les gustó denle like. Y pues. Ustedes. Ustedes. Podrán. Este. Pensar. Si es bueno. El comprarlo. Gastar 20 dólares. Les digo que. Este juego me sale como en unos 280. La verdad. Se me hizo un poco carito. Peso en llega 400. Y. Pues está en forma digital. Sale este es el icono. Ya lo vieron. Ahí está el iconito. Ok. Y así se. Se ve. Muy bien amigos. Espero que les haya gustado el video. Hasta la próxima.